El Pasaquina se reporta listo para el partido que marca el arranque de la competencia este sábado en condición de local ante el Audad de Apastepeque en su propio Estadio San Sebastián. Con un alto porcentaje de jugadores nacionales, el equipo encarará la apertura del campeonato. En el tema de refuerzos, Junior Iglesias y Roberto García Maradiaga hablan de lo que representa vestir la camisa del equipo fronterizo. Bueno, primeramente darle gracias al cuerpo técnico porque la verdad me ha tomado en cuenta para estar en el equipo. Esperamos sea un torneo bonito, hay que pelear por un puesto y bueno, estoy trabajando para eso. Sí, sabemos que Audad es un equipo agarrido, creo que igual que nosotros, nosotros estamos trabajando para sacar los tres puntos aquí en casa. Con la directiva y cuerpo técnico porque me han abierto las puertas, la verdad, contento, con muchas ganas de hacer las cosas bien para Pasaquina. La verdad que veo un grupo que viene de muchos años, la verdad que tiene una base muy fuerte, la verdad que es un equipo que siempre ha estado entre los ocho, y la verdad que, como le digo, vengo a un equipo que siempre ha luchado en la puesta de arriba. Kevin Sagastizado es de los jugadores con más experiencia al interior del equipo de Pasaquina. El mediocampista habla de cómo encarar el primer partido ante el equipo de Apastepeque. Tenemos que hacer un gran partido, tenemos que jugarle a muchos ataques a Audad para intentar hacer daño, porque en casa nos tendemos a hacer fuerte, entonces hay que comenzar bien el torneo. Pues tiene que ser mejor, tiene que ser mejor, porque han llegado muy buenos refuerzos y Pasaquina es siempre un equipo que está ahí peleando para clasificar, pero primero tenemos que ir paso a paso, tú sabes cómo quedó la tabla, quedó bien ajustada. Manuel Carranza Murillo, técnico principal, hace un balance de lo mostrado por el equipo en la semana de pretemporada y como última detalles para abrir el torneo ante el equipo Audaz. Ya estamos en esa semana que todos quieren, semana competitiva, sabemos que venimos a iniciar el torneo con un equipo que es bien complicado como es Audaz, que los extranjeros todavía no vienen, solo Luis Palacios es el que se ha hecho presente hasta el momento, pero no creo también que él sea de la partida, vamos a valorar si se equipa para el juego contra Audaz, lo tenemos ahí, de lo contrario, pues sería solo con nacionales, tenemos un material humano que han venido a apoyarse con el grupo, tienen talento. De esta forma el Pasaquina se reporta listo para encarar el inicio del torneo clausura de la Primera División Profesional el próximo sábado en condición de local en este escenario deportivo ante la Audaz de Apastepeque. Desde el Estadio San Sebastián en Pasaquín, en el oriente del país, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.